Cae uno, eh, aquí con nosotros, una party Joder, una party, dos parties, ah no, una, una A lootear el pueblo por aquí Lo veo Mmm, ha visto, tiene una pistola Mira, yo tengo una escopeta, ya sabes tú que yo Una escopeta es como si no llevará nada Voy a intentar matarlo, ¿está contigo? Ah, hacia abajo, encima hacia ti Van los dos hacia aquí, eh Mira, una doble party Los tengo los dos aquí, tío Vale, pero... Si, lo tengo contra mi vida, ¿sabes? Vale, doble party ¡Lo he tumbado, lo he tumbado a puñetazos, tío! ¡Lo he tumbado a puñetazos, tío! ¡Lo he tumbado a puñetazos, matalo, matalo! Está aquí, está aquí, reviviendolo Bueno, a uno Bien, bien El tío está muy jodido de vida Te va, eh, te va Te va pa' ti Es que el tío está muy jodido de vida O sea, yo no dejaba nada Claro, por eso he oído, tío Porque como lo has dejado tan jodido Digo, voy a ir a pegarle puñetazos Qué épico, lo ha grabado esto, tío No, pero lo puedo guardar Ah, que simple Aquí están, aquí están, lo veo ¿Dónde, chulo? Aquí, en mi posición Diz los grados, loco Ah, norte 15 Ahí, agarraron a ese Eh, la contra 6 Espérate Que va a escribir por aquí Maté a uno Sí, pero espera que se los pase Que es algo chulo Porque no le puedo enviar mensajes Tire a otro Tire a otro Oya Estás luciendo, Eddy ¿Dónde están? En el edificio enfrente Lo estarán reviviendo ahora Voy a ir corriendo, tío Voy a ir a saco Lo explotaste, bro Estaban hablando Sí, sí, los reventé a los dos Dice, be careful, be careful Boom, matamos por culo los dos Voy, 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 voy Voy para allá Y no tienen una puta bala Para mí Malditos cerdos Por dios Tener munición Oh my god Oh Ve al frente, al frente, al frente Ahí, le he dado, le he dado, tío Está dentro de la casa, está dentro de la casa Aquí, está conmigo Está dentro de la casa, tío Mátalo Ya murieron todos Hay alguien afuera Hay alguien afuera, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Hay alguien afuera Están rellenando Yo creo que hay alguien Yo creo que hay alguien al frente de nosotros Sí, sí, lo veo, lo veo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué nos dispara? No, 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 sí, pero había otro Aquí adentro había otro vivo Mira, aquí mira por ocho, si lo quieres Sí, sí, voy a coger por ocho y por cuatro Hay alguien más vivo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lo maté Uy, casi muero ahí, tío Mira, hay otro más Está a la derecha Y vienen más personas Cuidado, lo tiró todo en medio Tío, se han matado siete ya, tío Los maté, eh Ok, ok, ok Jura al pavo este Sí, sí, sí Hay alguien a la derecha Tío, cuidado Y yo con la mira de por ocho, ¿sabes? Sí, sí, sí Ya tú sabes, papi Vamos a pillar el coche, vámonos Vamos, brother No tengo mucha bala No pasa nada, ahora te doy yo Tengo, o sea, bala del nueve Simplemente yo Chulo, a tu derecha Chulo, a tu derecha Uh, me ha tumbado Le he dado, tío Uh, me ha tumbado, le he dado, tío Está, está Nada más de una se puede tumbar Mátalo, mátalo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Luchando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buena, buena Me quedan Me quedan sólo 22 balas Tengo que... Uh, me están dando De la derecha, de la derecha Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Oh, voy a morir, tío Corre, corre, salvate Mejor vete, 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 vete Vete, vete, vete Deja que el gringo me reviva Deja que el gringo me reviva Si puede Pero estoy sin balas, tío Tú vete, vete, vete No, no, no Sí, vamos a morir Tío, vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir, vete Mejor tú, vete Vamos gringo, cabrón Ahí está Estoy muerto, pero... No se pueden salvar Uy, gringo, muere Uy, 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 uy Que lo agarra, que lo agarra, que lo agarra Vamos a ver qué dice el gringo Uy, 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 vamos a ir dentro de estas casas, tío me ha tomado por culo Dile si tiene balas del 5, porfa Él no tiene micrófono, él no tiene Pero díselo que a lo mejor te oye Ok, déjame ver Bueno, vamos a abrir puertas, a lo mejor aquí hay algo Wow, ¿solamente tienes una shotgun? Shotgun y 22 balas Wow No te oye, no te oye Da igual Cierra el micro, da igual Ah, encontré Hay otro en la persiana debajo 33 balas Lo tumbé Y murió Murió Espera, voy a hacer una cosa, ¿vale? Me voy detrás del barco O creo que no va a dar, tío Necesito balas, tío No, adelante, adelante de ti Hasta adelante No, 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 a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, no, no, no A tu izquierda, Eddy A tu izquierda, para allá Para allá, míralo ahí Gracias, compañero, tío Buena, buena, buena Eh, es mejor cuatro ojos que dos Vale, vale Él no sabe de dónde tú le tiras Bingo le dispare Ah, no tengo granadas Te va a tratar de flanquear Te va a tratar de flanquear Uh, mataron al gringo Ahí está Ese es el único que tiene que matar Vale Le di al suelo, tío Sí, vi, 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 pero guau Buena, buena, buena Tiros Tiros por el norte A ti no, ¿no? No, no O sea, se están dando entre ellos Pero están aquí Que van a venir Mira, lo veo, lo veo Espérate, espérate ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿A dónde, tío? Estaba en el árbol Ahí tumbado ¿Cómo muerto? ¿Un tiro? Sí, estaba tumbado el tío ¿Coño? Ah, verdad, coño Vale, vale Veo la caja Hostia, joder Pues... Le estaban disparando Por lo que veo Sí, sí Míralo, míralo Quédate, coño ¿A dónde, tío? Justo delante, tío Muerto Mira, mira Mira Enfrente Un tío corriendo Delante nuestro Solo En west West? Sí, hijo de puta En west, tío Está ahí solito No, me ha pegado Tío, bien fresco el cabrón Le di Lo he visto, lo he visto Voy a seguirlo, eh Sí, sí, sí Pues joder, a lo mejor nos pilla por la espalda, tío Vale, me voy a caer atrás Lo maté ¿A ese? Vale, bien Sí Vale, corre, corre, corre Que está el círculo aquí Más adelante, ¿lo ves? Sí En el cobertizo de Siren Jeep Yo me quedo detrás de estas piedras, tío Uh, qué bien Estas rocas, tío No pueden salvar la vida Le puedo dar un tiro, eh Uh, le están pegando, eh Pues vamos, vamos, vamos Avanza ahora, avanza, aprovecha Sí, corre, corre, corre Sí, sí, sí Pues está aquí, está aquí El cobertizo de la derecha En west, west, west West, a tu derecha Ahí hay uno Ahí En el J, mira Vale, fuera, fuera Que se vaya, que se vaya Al suelo, al suelo, tómate Al suelo, al suelo, tómate, tómate Tómate, ahí, ahí Me he ponido aquí Vale, bien Vale, vuelve el Jeep, eh Se va a la casa A la casa Tío, lo ha parado O lo han matado Vale, vale, ha parado, ha parado Shit Le he dado, eh Vale, los tengo a tiro En la ventana Madre mía, ¿dónde hay que moverse, loco? ¿Vamos? Sí, tío, se están liando a tiros Vamos, va Aparte hace bajada Gua, tío Y hay un buggy ¿Ves? Fíjate el buggy Buggy moto en la atalaya En sud Y estamos al descampado, ¿sabes? Nos van a silbar balas Ya Vamos a escuchar cánticos, ya verás Y es que me va a meter dentro del agua Sí, 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 sí Ve, hula, un tireco Toma ahí ¿Te han dado? Sí, sí Tío, ¿por qué me ha matado todo el rato a mí, tío? Disparad a este, coño El maestro, cojones Bueno, me tumbo y me curo, eh Me tumbo y me curo rápido Estoy bajo el agua Tío, ¿por qué me ha matado todo el rato a mí, tío? Coño, matad al maestro, cojones La verdad es que todo el mundo me dispara a mí, coño Pues, ¿te cubro? Sí, no, 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 igual, tranquilo Tranquilo, ya estoy, ya estoy curado Quiero saber de dónde, coño, me han disparado Pero creo que este es de la atalaya Vale, me meto del agua Vale, me meto del agua Vale, me meto del agua, bueno, ya Vale, no Tarde que está, poco, eh, no Me han disparado desde la atalaya Vale, sí, sí, sí Pero yo le he disparado también, eh Y hay un tío justo a la izquierda, eh Cuidado Vale, vale, sí, está en el agua, está en el agua El mismo que me ha lao Joder, puta Vale, me estoy curando Joder, el mismo que... Joder, puta Hay otro, hay otro, hay otro Detrás de la piedra Sí Arriba la atalaya, arriba, en el piso arriba Oh, shit, te tiro una granada y me he equivocado Recargo Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba Vale, tú cubre ahí, yo cubro al del izquierdo Es que no lo veo, tío O sea, justo donde... O sea, si apunto con la mira a punto rojo Me veo las hierbas en medio de la... Ojo, granada, cegadora No la mires, no la mires Bueno, no veo una mierda Vale, nada, 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 ha fallado, ha fallado Ha durado poco No me quiero ir muy a saco Hay que pensar, tío Vamos a pensar Tenemos uno en la atalaya O dos Dos Y en la roca tenemos uno Sí, porque tú te has cargado a uno, ¿verdad? Sí Vale Entonces, yo tengo cinco granadas de humo Vale, y yo tengo también granadas de humo Pero hay tíos... Vamos a lanzar humo a saco Y ir a la pared de la atalaya Pues venga, va No hay cosas que no los puedan ver Vale, vale Humo aquí y a la roca Vale, tiro a la roca también Espérate, espérate A que se reparta el... Vale Vale, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Vale, corra, 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 corra Corra, corra, corra ¿Ha caído uno? Está por aquí, aquí A la izquierda ¿Dónde, loco? A la izquierda Oh, yeah Muy bien Qué partidaza, tío ¿Qué partidaza, tío, 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 tío Gracias.